Hola hermosas, bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer un video súper súper divertido. Ayer me fui a la tienda de Morphe y cuando entré vi toda la paleta y toda la colección de Jeffree Star. Toda la tienda llena de su colección y dije, ¿sabes qué? Se me antojó comprarlo. Hace mucho que no compro una paleta de Jeffree Star, una colaboración de él. Hace mucho que no compro nada de Jeffree Star. No sé por qué, como que no se me ha antojado, pero cuando vi la paleta esta que hizo en colaboración con Morphe, dije, wow. O sea, la tengo que comprar. Se me antojó mucho y la verdad estoy muy feliz de la que me compré. Vamos a hacer reseña de la paleta de Jeffree Star con Morphe. Vamos a ver cómo funcionan los ojos y todo eso. Entonces espero que les vaya a gustar mucho este video. Hola, les guste mucho también el look como salió. Ya sé que es algo muy diferente, muy así como que wow, out there. Pero siento que sí está sucediendo una reseña de Jeffree Star. Los maquillajes están un poquito afuera, un poquito loco y tiene que ser algo así. Y la verdad me encantó cómo salió. Entonces espero que les vaya a gustar mucho. Por favor de darle like a este video y también suscríbanse abajo si son nuevas, por favor, para que se puedan unir a la familia. También tengo un canal en inglés por si me quieren seguir ahí. También va a estar abajo en la cajita. Y en fin, vamos a empezar con el video. Entonces, esta es la caja en lo que viene. La verdad está muy bonito. Me encanta el color rosa, me encanta lo metálico. Siento que es muy Jeffree Star. Y como que ves la paleta y ves el empaque y como que te pones feliz. No sé si nomás soy yo, pero cuando lo veo, pongo como que, uh, like, girly. Vamos a jugar con maquillaje hoy. Me siento muy, no sé, poderosa. Más o menos me da ese tipo de vibra. La paleta salió en $35, pero después de taxas y todo eso me salió creo que $37. Entonces siento que es un precio bueno. O sea, es un precio que vamos a ver ahorita si vale la pena, si las sombras sí funcionan, si difuminan bien. Todo este rollo. Pero aún así siento que es un precio normal porque las paletas de Kylie Jenner creo que están en como $45. Creo que a lo mejor cuestan más. Entonces siento que es un precio razonable por todas las sombras que tienes. Vienen 30 sombras en esta paleta y la paleta cuesta $35. Entonces a mí se me hace súper, súper buen precio. Y como pueden ver, tenemos un rango muy grande de colores. Me gusta que hay un poquito de colores neutrales aquí. Que son como si no te gusta usar mucho color y te quieres quedar en esta área, tienes muchos colores para usar. Y si quieres agregar como un color, un pop of color, aquí tienes colores, muchos colores para escoger. Y me encanta que tiene colores fuertes como estos verdes aquí. Se me hacen muy bonitos. Me encantan los colores rosas y morados. Este rojo también se ve súper, súper bonito. Entonces siento que tienes muchos tonos y colores para jugar y recrear diferentes maquillajes. Entonces por eso me pone muy feliz porque hace mucho que no tengo una paleta de muchos colores. Mi paleta favorita de colores es la de Take Me Back to Brazil de BH Cosmetics. Pero dije, ¿sabes qué? Es tiempo para probar algo nuevo. Entonces esta paleta me hace muy feliz. Ok chicas, la primera sombra que vamos a tomar es una que voy a usar para iluminar abajo de mi ceja. Es el color este que se llama Designer Label. Un color, un poquito vainilla, champagne. Tiene muchos brillos, entonces me gusta mucho. Y ya le hice swatch en la mano de este color porque también estoy grabando este video en inglés. Entonces estoy haciendo un ojo en mi canal de inglés. Y este ojo va a ser para mi canal en español. Entonces tengo que hacerles double swatches. Pero si quieren ver cómo sale el swatch, déjamelo hago otra vez. La verdad el color está súper, súper bonito. Tiene como tonos dorados también. Pero como pueden ver es muy fuerte, un poquito metálico. Está muy bonito el color. Ok, ahora vamos a tomar este color aquí. Este se llama 1985. Es un color mate que se ve un poquito color de hueso, un color de piel. Y lo vamos a mezclar con este color aquí que se llama Honest Truth. Que es un color como de durazno, un poquito rosita. Y los vamos a mezclar los dos. Este color lo vamos a aplicar en la parte interior de la cuenca. Y lo vamos a ir difuminando. No lo vamos a poner en el párpado. Lo vamos a dejar en la cuenca. Y nomás lo vamos a enfocar en esa área porque vamos a poner los otros colores. Ok, ahora vamos a tomar este color de aquí. Este se llama Wand Noise. Este es un color satín. No es un color mate, pero tampoco es un color metálico de brillo. Es como un color satín que tiene un poquito de los dos. No sé si la cámara lo puede capturar bien, pero ojalá en los swatches se pueda resaltar más. Este color lo vamos a aplicar ahora en esta parte. No lo vamos a aplicar arriba de los colores neutrales y de durazno que acabamos de aplicar. Lo vamos a pegar, lo vamos a aplicar un poquito después para hacer esa difuminación de color clarito y luego un color naranja. Estoy batallando un poquito con esta sombra. No sé si es porque antes de grabar este video le puse un spray a este broche que lo limpia como que, repito, es como un spray que en vez de lavar tus broches, lo más le puedes poner este spray en el broche y como que lo limpia. A lo mejor por eso estoy batallando un poquito porque todavía está, no sé si todavía está un poquito mojado o si todavía tiene un poquito de ese producto en el broche, pero a lo mejor por eso es porque estoy batallando tantito con esta sombra. Bueno, ya se ve un poquito mejor, pero a lo mejor era por eso. Ahora vamos a aplicar este color aquí, que es uno de los colores que más me excitan en esta paleta porque saben que a mí me encantan los colores rosas. Este es color self-made, que es un color mate, súper fuerte, color rosa. Vamos a aplicar este color y este morado que se llama Pink Fleet. Vamos a usar estos dos colores. Primero vamos a tomar el color rosa y lo vamos a aplicar en el lagrimal del ojo. Poquito a poquito porque este color puede ser muy fuerte, ya me estoy dando cuenta que estos colores están muy pigmentados. Entonces tenemos que entrar con cuidado para asegurar que no arruinamos el maquillaje aplicando demasiado alguna vez. Ok, nos vemos súper locas ahorita, la verdad. Me vi en el espejo y un poquito me asusté, la verdad. Dije, ¿qué onda? ¿Qué me pasó en los ojos? Pero no se preocupen, siempre se ve feo antes de que sea bonito. Pero bueno, olvidamos el mes que tenemos ahorita porque lo vamos a arreglar en unos momentitos. Vamos a tomar el siguiente color. Este color también me hace muy feliz porque a mí me encantan los tonos verdes. Este color se llama Wake and Bake, que se referencia a marihuana. No sé cómo van a mezclar los colores, vamos a ver, pero este es el color que vamos a aplicar. Déjale, hago un swatch. La verdad, a mí los swatches no me importan porque digo, a mí no me importa cómo se vea mi mano. Si los ojos se ven bien, es lo único que me importa. Ya sé que a mucha gente le encanta hacer swatches y dedicarse tiempo a juzgar los swatches. Pero para mí, si funcionan los ojos, la verdad no me importa cómo se ven las manos. Lo que me di cuenta es que apliqué el color And Noise demasiado afuera. Lo hubiera parado un poquito como aquí, en vez de traerlo hasta acá fuera porque ahí es donde iba a aplicar el color verde. Pero no se preocupe, todo se puede arreglar. Solo hay que tener paciencia. O sea, es nomás de primero aplicarlo, ver qué onda y después ver qué tienes que arreglar, qué tienes que difuminar y todo ese show. Ok. Ahora, como pueden ver, se hizo una línea súper, súper fea ahí. O sea, qué horror. Entonces, vamos a volver con el color The Wand Noise, que era ese color satín naranja. Y lo vamos a aplicar de nuevo en medio. Y volvemos con el color verde y lo aplicamos otra vez. Les digo, chicas, este es un proceso, la verdad. Hacer looks de color... Bueno, looks, cualquier look, siempre es de difuminar, agregar más color, quitar color, difuminar, agregar. O sea, es todo un proceso, no es nada fácil, no es nada que te tomas cinco minutos. Si te tomas cinco minutos, pues felicidades, la verdad. Tengo envidia. Pero para mí, por lo menos, me toma un poquito de tiempo agregando colores, difuminando y todo ese show. Bueno, vamos a voltear este broche y vamos a aplicar el color verde que está al ladito. Verde más fuerte, más como neon. Este se llama Nate, que es el novio de Jeffrey, creo. Sí, Nate. No estoy batallando con las sombras, solo que, como les dije al principio, cometí el error de llevar el color naranja hasta acá. Afuera lo hubiera dejado ahí solito, pero no lo hice. Entonces estoy... Tienen un poquito de problema porque no tengo suficiente espacio en el párpado y en la cuenca para todos esos colores. Pero no se preocupe, estoy yendo un poquito más abajito con este color verde y lo estoy difuminando en como una alita acá afuera. Y lo volteas otra vez y ponemos el color Wake and Bake arriba. Y como les dije, seguimos difuminando, agregando todo ese show. Ok, batallé un poquito con las sombras verdes. La verdad no les voy a mentir. Como pueden ver, aquí se ve clarito y luego aquí se ve un poquito como que oscuro. No sé por qué. Está un poquito difícil difuminarlo. Batallé tantito. De este lado batallé demasiado. No sé qué pasó en ese lado que la verdad no pude difuminarlo bien. Pero primero me voy a ir a cortar la cuenca. Voy a hacer un cut crease. Y ahorita regreso mientras se carga mi cámara y vemos cómo arreglamos esta situación. Ok, chicas, ya regresé. Me puse mi base, mi bronceador, blush, iluminador. Todo ese show, el limonador que me puse fueron dos sombras de esta paleta. De hecho, no lo grabé. Lo grabé para mi Instagram. Por si quieren seguir mi Instagram, va a estar aquí. Va a estar abajito también. Es para un tutorial que estoy haciendo de base en Instagram. Ahora usé esta sombra aquí. Esta se llama Welcome. Que es como una sombra plateada. Y lo mezclé con la sombra que usamos anteriormente abajo de la ceja. Que se llama Designer Label. Mezclé las dos y la verdad, wow. O sea, me quedó súper, súper brillante los cachetes. Pero la verdad, a mí me gusta un iluminador muy brillante. Ahora para terminar los ojos, voy a tomar este color aquí que les dije que iba a usar anteriormente. Se llama Pink Fleet. Y lo voy a aplicar como delineador. Bueno, la primera parte de delineador en el ojo. Me puse un poquito de polvo abajo de los ojos para prevenir que la sombra se me caiga ahí. Porque se me olvidó que a veces con los colores fuertes puede haber un poquito de fallout. Entonces vamos a empezar aquí, chicas. Ahora vamos a tomar este color aquí. Que es un color un poquito más oscuro. Es un color como que marrón. No sé cómo se diga en español, pero me recuerda. Tiene un poquito de brillos, de hecho. Y este lo vamos a aplicar después del morado. No sé por qué me imaginé que había un color... Este... ¿Qué está diciendo? No sé por qué me imaginé que había un color azul aquí. La verdad no sé en qué mundo vivo. Pero yo pensé que había un color azul. Pero como no hay, no se preocupen. Nada más vamos a usar este color verde que ya habíamos usado. El color Nate. Para terminar el delineador. Ok, chicas. Voy a ponerme las pestañas. Voy a terminar los ojos. Quitarme el polvo. Todo eso. Y ahorita regresamos para el look final. Y para mi opinión sobre esta paleta. Las sombras. Todo ese rollo. Ahorita regresamos por eso. Ok, hermosas. Este es el look final. Así es como quedó. La verdad me encantó. Fue una batalla. Literal. Fue lo más difícil que he hecho. Pero la verdad estoy muy feliz de cómo salió. Estoy muy feliz de que no me rendí. Cuando me cometí el error. Cuando estaba batallando tantito. Estoy súper, súper feliz que no me rendí. Porque es lo más importante. Si estás haciendo un maquillaje y sientes que estás batallando mucho. Que ya no lo quieres hacer. Que está horrible. No se rinden, chicas. La verdad todo se puede arreglar. Estoy muy feliz de usar esta paleta. La verdad me gustó mucho. Sé que no usé todas las sombras. Pero siento que usé los colores que son los más importantes. Que son los colores fuertes. O sea, el color rosa. El verde. El morado. Los colores que la verdad son los colores más difíciles para difuminar. Para aplicar. Para tener pigmentación. Y la verdad no tengo en alguna queja. Ya sé que con el verde de acá afuera batallé tantito. Pero también fue un poquito mi culpa. Porque mezclé los colores un poquito raro. Pero en sí. La verdad esta paleta me gustó mucho. Siento que sí. Vale la pena comprarlo. Jugar con él. Si te gustan los colores. Si te gusta hacer maquillaje. Así como que artístico. Diferente. La verdad yo recomiendo mucho esta paleta. Me encantó. Felicidades a Jeffrey por colaborar con Morphe. La verdad la paleta está súper bonita. Y sí. En fin. Me encantó mucho. Por favor chicas. Dejen sus comentarios abajo. De qué piensan de este maquillaje. De la paleta. Si lo han probado. Si lo van a comprar. Si no. Por favor. Dejen cualquier comentario abajo. Por favor no olviden suscribirse a este canal. Y a mi canal de inglés. Que va a estar abajito. Y sí. Los veo en el próximo video. Bye hermosas. Más. Más.